Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más secretos del agro y hoy les quiero compartir el trabajo que estamos realizando acá en Huacho, en los desiertos del Perú estamos en Huacho, en la parte norte del Perú, el norte chico y es que ya estamos terminando pues de instalar las 5 hectáreas de Pitahaya, de las variedades rojas y hoy vamos a hablar acerca de los botones florales en aquellas plantas que están muy chicas tenemos acá, esta es media hectárea, ya estamos realizando las labores de poda de formación lo cual es muy importante y fundamental para tener buenos resultados de producción todos estos detalles acerca de la poda de formación y el abonamiento y el tema de fertilización lo tendremos, el video completo lo tenemos en nuestro canal principal de Elvis Carrera por acá vemos pues toda la labor del abonamiento, el personal capacitado hemos estado prácticamente más de 7 días, más de una semana en estos desiertos donde pues aparentemente es casi imposible que alguna planta se desarrolle pero miren por acá las hermosas plantas de Pitahaya ya tienen sus 3 meses y se están desarrollando súper bien, tenemos acá de la variedad American Beauty y también de la variedad Costarricensis y algunas plantas de Golden mis amigos bueno vamos a ver acá, les voy a mostrar una planta vemos acá esta planta es de American Beauty se la ha sembrado hace 3 meses directamente desde esquejes ya está con los primeros, ahí están los brotes pero estamos ya en el mes de noviembre y en el mes de noviembre pues es la temporada de producción la American Beauty es una variedad tempranera y en diferentes lugares del país se está empezando ya a florear así que de acá en un mes vamos a tener bastante fruta en el mercado de la variedad American Beauty es una variedad autofértil roja pulpa fucsia ahora vamos a ver acá, miren pero como es temporada y son obviamente siempre les recomiendo esquejes ya maduros de plantas que han producido vamos a ver los botones florales miren acá, en esta pequeña planta ya que no tiene pues ni medio metro ni 50 centímetros tiene 40 en promedio de 40 centímetros ya se le está realizando todo el proceso de abonamiento en estos momentos voy a realizar la poda y también les quiero mencionar sobre esto hay un botón floral uno, dos, tres y posiblemente por ahí salga uno más muchos se emocionan ya que pues obviamente ya al tener su planta de pitahaya muchos quieren tener fruta quieren ver resultados ya pero obviamente esta planta sus raíces sus raíces son bien chicas aún así que está desarrollándose es como un bebé mis amigos como un bebé que recién está desarrollándose y no está apta para reproducirse para producir muchas veces muchos lo dejan hasta que floree en algunas ocasiones puede llegar a florear a veces hasta la mitad el botón se pone amarillo se cae o a veces también llega a dar un fruto pero el fruto va a ser súper pequeño pero las desventajas desde ya les digo es de que la planta se va a estresar y va a gastar mucha energía así que no es recomendable cuál es lo que se tiene que hacer aunque un poco duela bueno acá es la poda y hay que sacar estos botones florales hay que sacarlo para que la planta se concentre en formarse bien hay que sacar todo esto acá lo sacamos a los botones ahí lo sacamos y cuál es el objetivo pues esta planta tiene que formarse bien cuando ya tenga 10 meses 8 meses o un año ahí ya puede empezar a producir lo que queremos ahora es pues este son esquejes son brotes vegetativos dejar solo uno que llegue acá a la copa y que empiece ahí ya a producir esa es la forma correcta para el buen desarrollo de la pitajaya entonces eso es lo que les quería compartir yo soy Elvis Carrera asesor técnico en el cultivo en el cultivo de las pitajayas y bueno yo me despido ha sido un video corto y conmigo será hasta un próximo video hasta pronto so un próximo video de las nos o me Gracias por ver el video.